Y a propósito de la reanudación de los juicios políticos contra los reos de conciencia en las cárceles del Chipote, les presentamos ahora el caso de Donald Margarito Alvarenga, el primer preso político condenado bajo las leyes de ciberdelito y soberanía de la dictadura. Lo acusaron del presunto delito de subversión e incitación al odio, por expresar sus opiniones contrarias al régimen Ortega Murillo en Facebook y en WhatsApp. Todos los testigos en su contra fueron los mismos siete policías que lo espiaban y lo secuestraron. La audiencia judicial presidida por la jueza de Chinandega, Rosabelia Baca Cardosa, duró 13 horas en un solo día y cinco días después emitió una condena de culpabilidad con pena de siete años y medio de cárcel. Pero un día después la jueza rectificó su sentencia, no para reconocer las aberraciones de este juicio, sino para aumentar la pena a 12 años de cárcel. Veamos la historia del primer juicio político del 2022, el preámbulo de esta farsa judicial contra todos los reos de conciencia encarcelados en el Chipote. Donald Margarito Alvarenga entró a las filas del Frente Sandinista en 1978. Tenía 15 años. Se unió a la lucha revolucionaria ante el asesinato de un primo a manos de la guardia somocista. Más de 40 años después, a mediados de enero de 2022, Margarito fue condenado bajo la dictadura de Daniel Ortega, invocando las leyes de ciberdelitos y la ley de soberanía. Reanudamos la primera sesión ordinaria. Los familiares de Alvarenga aseguran que Donald Margarito nunca ha dejado de ser sandinista, pero no comulga con la actual dirigencia del FSLN. Mi papá fue oficial de cuadro, jefe de oficial de cuadro del Ministerio del Interior, mi papá fue del Ministerio del Interior. Él dejó la carrera de la policía por dedicarse a estudiar ingeniería arónoma y él decide salirse de la policía, pero nunca abandonó sus ideales sandinistas. Entonces hubo muchas cosas que a él no le gustaron dentro del Frente Sandinista. Muchos pensamientos, mucha ideología que a él no le parecían. Entonces, en su momento del cambio del Frente Sandinista al MRS. Mi papá siempre fue de las personas de que él decía, votemos, elijamos, no digamos, fulano de tal va a ser el que va a hacer tal cosa. Mi papá me decía, lo que está pasando ahora en el Frente Sandinista no es el pensamiento que tenía Sandinista. Donald Margarito fue condenado a 12 años de cárcel por los supuestos delitos de subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional. El juicio duró más de 12 horas y se realizó en un solo día, el pasado 13 de enero, y estuvo a cargo de Rosabelia Baca Cardosa, jueza del Distrito Penal de Chinandega. La jueza impuso el 18 de enero una sentencia de siete años y medio de cárcel, pero un día después la rectificó y elevó a 12 años. Las pruebas contra el ciudadano fueron los testimonios de siete policías, unas publicaciones en su página de Facebook y unos mensajes en un grupo de WhatsApp. Todo el mundo en Chichigalpa sabe que mi papá es opositor al gobierno, entonces entre ellos pues se comparten publicaciones, muchas veces llegan publicaciones que puede hacer cualquier persona, y como lo dijo mi papá en su momento, yo no me hago responsable por las publicaciones o los mensajes que llegaran a mi Facebook, porque ese es un medio libre. La jueza Baca Cardosa razonó su fallo argumentando que las publicaciones, expresiones y posteos de Donald Margarito incitaban al odio y la violencia, y alegó que el ciudadano fomentaba reuniones con el propósito de crear zozobra, inestabilidad y desesperación en la población de Chichigalpa, según el acta del juicio. Se encontraron algunos mensajes que yo los miro sinceramente sin ningún problema, digo yo, porque mucha gente se rió, hizo mofa de ese tipo de publicaciones. Yo no creo que en realidad las cosas que publicaba mi papá en su Facebook pudieran dañar psicológicamente a la población, por lo que es lo que él se le está acusando. Yo le preguntaba al investigador y a otros que también participaron, de que si ellos pudieron constatar, en primer lugar, cuáles eran esas víctimas que estaban con temor por la publicación que había hecho supuestamente Margarito, y que si un galeno, un profesional, determinó esa afectación emocional. Ellos dijeron, contestaban otra cosa, pero al final la judicial les ordenó que tenía que contestar mi pregunta, y entonces ellos dijeron que no, porque no habían hecho eso. Donald Margarito fue detenido en su casa la noche del 6 de noviembre de 2021, en la víspera de las elecciones nacionales. Sin embargo, en la acusación de la fiscal María Francis Pérez Mojica, se afirma que fue arrestado en la vía pública el 15 de noviembre. Según la familia, Donald Margarito estaba sentado en la sala de su casa, cuando los oficiales entraron y le dijeron que llegaban por él. El opositor se levantó a ponerse una camisa y los acompañó sin resistirse. En el acta de juicio, se indica que Donald Margarito fue denunciado por el comisionado Ramón César Quintana, jefe de la policía de Chichigalpa. Sin embargo, el día del arresto, oficiales de esa delegación informaron a la familia que no sabían de la detención. El ciudadano fue llevado directamente a la estación de Chinandega. El lunes 8 de noviembre yo fui a la policía, a Chinandega, para obtener información de él. ¿Qué me podían decir? Me pasaron con un capitán. Él me dijo que estaba detenido bajo investigación. Yo le pregunté ¿investigación de qué? Y él me dijo, no te puedo explicar en este momento. Lo que pasa es que no puedo hablar de ese tema. Esa fue la respuesta de él. Al señor lo atrapan en su caso. No lo arrestan, digamos, infragante en la comisión de un delito. Por tanto, la ley tiene ciertos límites. Yo podría violentar tu derecho a la libertad si realmente te atrapo en infragante y delito. En su testimonio ante la juez, el comisionado Quintana reveló que la Policía Nacional espiaba a Donald Margarito desde julio 2019, con fuentes secretas de Chichigalpa, oficiales de inteligencia y civiles, entre ellos el jefe del FSLN de la zona llamado Ramón Pastora. La familia Albarenga comentó que nunca tuvieron presencia policial en su casa, como ha sucedido con otros opositores del régimen, por lo que le sorprendió enterarse que su papá era investigado. El único incidente que vivieron fue después de las protestas ciudadanas de 2018, cuando hicieron unas pintas en la parte frontal de su vivienda. Llegaron a rayar la casa, como en la casa había un restaurante, entonces le pusieron restaurante El Golpeón. Él no se amedrentó por eso. Él en la página, él, en una página en Facebook que él tenía, que tenía como Comedor Las Delicias, él le cambió el nombre. Le puso Comedor El Golpeón, así le puso. Una forma de demostrarle al gobierno actual de que eso no lo asustaba. Ellos hablan en la acusación de que le estaban dando seguimiento desde el año 2019. Y mire qué interesante el hecho de que digan que le estaban dando un seguimiento desde el año 2019. Se promulga a finales del año 2020. Allí hay una lesión al principio de retroactividad que prohíbe la Constitución política. La ley de ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, fue aprobada por la Asamblea Nacional en octubre de 2020. Esta legislación establece hasta 10 años de cárcel para los ciudadanos que, según el régimen, propaguen noticias falsas a través de las redes sociales y los medios de comunicación. La Ley 1055, o Ley de Soberanía, fue aprobada el 21 de diciembre de 2020. La Fiscalía ha convertido esa legislación en una herramienta represiva a través de la cual justifican los arrestos contra los opositores al régimen. Cuando yo platicaba con él y yo le decía algunos temores míos acerca de toda esta situación que se estaba dando, él me decía, hijo, yo sé dónde estoy parado, yo sé a lo que me estoy metiendo. Tal vez en su momento pueda que se den algunas cosas, me decía él. Pero no te preocupes, no te preocupes de que esto va a cambiar, va a cambiar. Algún día va a cambiar. No toda esta lucha es en vano. Todo es una suma de arbitrariedad y esa inconsistencia de hecho y de derecho redunda en juicio que debe ser declarado nulo. Don Margarito nunca ha cometido delito porque además uno pregunta cuál es la verdad y cuál es la mentira. La verdad es la verdad oficial que nos han propagado desde que comenzaron a cometer crímenes de lesa humanidad y que niegan todo tipo de abuso de poder. ¿Verdad? ¿Cuál es la mentira? Porque oponerse al gobierno, esa es la mentira. Porque opositor, ejercer ciudadanía, reclamar derechos, denunciar los abusos de poder, son derechos legítimos, constitucionales y universales. Él está con su conciencia limpia de que él no ha cometido ningún delito, más que pensar diferente. Como yo se lo dije a una persona, el único delito que cometió mi papá es pensar de manera diferente al gobierno. Y si ese fuera el caso, pues yo creo que no habrían cárceles suficientes para detener a la población. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Presas y Presos Políticos, unas 170 personas permanecen en las cárceles de Nicaragua como reos de conciencia. De estos 170 prisioneros políticos, al menos 60 fueron detenidos en 2021, acusados sin prueba de traición a la patria o delitos económicos como lavado de dinero. Estos datos del Mecanismo son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En su momento me dijo mi papá a mí, solo quiero que le digas algo a la gente, nosotros no somos fichitas de negociación de nadie. Nosotros no somos negociables, nosotros estamos aquí, estamos por la causa. Eso es lo que dice el hijo de Donald Margarito Albarenga, el primer preso político condenado por la dictadura con las mismas leyes con que ahora se pretende juzgar y condenar a todos los reos de conciencia en procesos políticos que no son verdaderos juicios, sino la ejecución de órdenes de castigo y venganza política que han sido decididas desde el Carmen.